Las soluciones a todos los grandes desafíos de la región dependen de la confianza. Uno de los más importantes es el cambio climático. Ya sea que hablemos de mitigar el cambio climático o de adaptarnos a él, es necesario que los ciudadanos hagan sacrificios por el bien común. Es más probable que se acepten estos sacrificios cuando los ciudadanos creen que otros también lo harán. Tenemos evidencia de esto. Por ejemplo, los encuestados de la Ciudad de México que confían en el gobierno es más probable que apoyen impuestos y políticas públicas para mejorar la calidad del aire. A los encuestados de baja confianza les preocupa no solo que los gobiernos no utilicen los recursos para reducir la contaminación del aire, sino también que otros ciudadanos no cumplan con su parte. Abordar el cambio climático también depende de la innovación, tanto en el sector público como en el privado. Desafortunadamente, la desconfianza suprime la innovación. La región puede fortalecer la confianza ciudadana en la política de cambio climático comunicando sus metas y avances con mayor claridad, enfatizando los beneficios esperados de los sacrificios compartidos y fortaleciendo los organismos encargados de implementar la política de cambio climático y las instituciones que velan por su cumplimiento.